27 de noviembre, un grito de rebeldía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está apoyando las fuerzas del gobierno y hizo paso tratante por encima del canal 8 varias veces. Ya le hablo en nombre de la parte civil del MBR 200, a los compañeros del 23 de enero, Propatria, Las Lomas de Urdaneta, Caricuado, así como a todas las populosas barriadas de Caracas y del resto del país, a sumarse, a apoyar al movimiento bolivariano revolucionario 200, que en estos momentos está tomando el poder en todo el país contra el vendido de Carlos Andrés Pérez. El 27 de noviembre de 1992, se produjo la segunda asonada cívico-militar en Venezuela. La primera ocurrió el 4 de febrero del mismo año. A diferencia del alzamiento anterior, este fue llevado a cabo por un grupo cívico-militar, integrado por altos oficiales de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, civiles pertenecientes a organizaciones revolucionarias y grupos opositores al gobierno de Carlos Andrés Pérez. De alguna manera, esta segunda intentona buscaba culminar con lo comenzado el 4 de febrero del mismo año por el teniente coronel Hugo Chávez Frías y un grupo de oficiales de graduación media. Los principales enfrentamientos ocurrieron en el Distrito Federal, en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Zulia, entre otros. La insurrección fue controlada por el gobierno de Pérez, el mismo día 27, provocando la rendición y la salida del país de un centenar de insurgentes y posterior asilo en Perú. Desde que entran las horas, fueron captadas por nuestros camarógrafos Pablo Gámez y Jaime Aibar. Ahí podemos ver momentos cuando fueron detenidos por las fuerzas aliadas al gobierno nacional 11 rebeldes, 10 de ellos soldados y un teniente del ejército, quien se identificó como Jessy Chacón, estudiante del IFAN, a quienes le fueron decomisadas armas de gran calibre. También tenemos en imágenes captadas por nuestros compañeros, podemos ver el edificio del Canal 8 con impacto de balas. Igualmente se observan las víctimas que dejó el asalto a esta planta del estado. En estos momentos, las instalaciones del canal se encuentran tomadas por efectivos militares leales al gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Y, por supuesto, la situación es de total control allá en Los Ruices, en la sede del Canal. El fondo de los acontecimientos se debe a una grave crisis de dos instituciones que a partir de enero de 1958 se convirtieron en importantes garantes de la estabilidad de la democracia venezolana, los partidos políticos y las Fuerzas Armadas. En cuanto a los partidos políticos, a finales de los años 80 se produjo el desprestigio de la institución partidista en general, lo cual, al confundirse democracia y régimen de partidos, condujo a un rechazo general de la democracia y de la política. Por otra parte, el bipartidismo que se instauró a partir de 1958 con el Pacto de Punto Fijo también comenzó a ser cuestionado por su marcado control del poder. En tal sentido, a raíz de los sucesos de noviembre de 1992, los dos principales actores del Pacto de Punto Fijo, Acción Democrática y COPEI, experimentaron dificultades institucionales. Muestra de la crisis experimentada por Acción Democrática fue la expulsión de una de sus principales figuras, Carlos Andrés Pérez, y su derrota en las elecciones de 1993. Igualmente, la situación de COPEI sufrió un duro golpe al ser derrotado en las elecciones presidenciales su candidato Osvaldo Álvarez Paz. Con relación a la otra institución garante de la estabilidad del sistema democrático a partir de 1958, las Fuerzas Armadas, con los alzamientos militares de 1992, quedó demostrado que la institución armada había dejado de ser aquel elemento monolítico que a partir de 1958 funcionó como agente estabilizador del sistema democrático. Hecho que quedó demostrado en la derrota en los años 60 de los alzamientos militares izquierdistas, conocidos como el porteñazo y el carupanazo, lo que en su momento reforzó el papel institucional del ejército venezolano y su unidad. En este sentido, una de las consecuencias inmediatas del 4 de febrero fue la sensación generalizada de cierta intranquilidad en el seno del ejército, lo que posteriormente se puso en evidencia el 27 de noviembre cuando estalló una nueva insurrección militar. ¡Gracias!